en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden copiar información que tengan en un curso en brightspace hacia otro curso dentro de la misma plataforma brightspace para hacer eso entonces lo primero es ir al curso destino de la copia en este caso voy a ir al curso sandbox que se encuentra completamente vacío es un curso nuevo y a este curso voy a traer información que tengo alojada en otro curso diferente pero dentro de la misma plataforma brightspace el primer paso que debo hacer entonces es ir al curso destino de la copia y voy a ir al menú de más hago clic en el menú de más y me dirijo al submenú editar curso en la página que abre voy a dirigirme a recursos del sitio y dentro de recursos del sitio voy a darle clic en importar exportar o copiar componentes en la página que abre deberá estar seleccionado la primera opción que dice copiar componentes desde otra unidad de organización en esa en ese submenú o en esa opción dentro de ella me va a aparecer un botón que dice buscar oferta entonces debo hacerle clic allí en buscar oferta en la página que abre me permitirá buscar entonces cuál es el curso en el que se encuentra la información que deseo copiar en este caso voy a colocar vive la experiencia que es el curso que deseo copiar y le doy clic en el botón buscar para que me muestre todos los resultados que coincidan con este con este texto que he copiado acá en este espacio puedo colocar el nrc de mi curso puedo colocar el periodo puedo colocar el nombre del curso y darle clic en buscar para que la plataforma me muestre cuáles cursos coinciden con esa búsqueda en este caso como vemos hay varios cursos que coinciden con el nombre vive la experiencia yo los puedo identificar a través del código de la oferta porque el código de la oferta es un identificador único que en este caso como estamos viendo aquí estos son los códigos de identificación de estos cursos pero en el caso de cursos reales cursos regulares que se desarrollan en la universidad aquí aparecerá el periodo y el nrc del curso en particular por ejemplo puede aparecer 20 22 10 guión al piso 1234 ese sería un identificador de ejemplo que les podría aparecer aquí donde dice el código de la oferta en este caso entonces yo voy a seleccionar el curso que tiene el código de oferta CEDU01 que se llama vive la experiencia Brightspace y aquí me aparecen unos detalles de a qué departamento pertenece y a qué periodo entonces voy a seleccionar este a manera de prueba y le voy a dar agregar lo seleccionado lo que va a pasar aquí es que me voy a traer toda la información que esté en el curso vive la experiencia Brightspace CEDU01 toda esa información que está ahí me la voy a traer este curso que se llama curso sandbox entonces voy a darle clic en el botón agregar lo seleccionado e inmediatamente me va a aparecer que ya el curso que se va a copiar es vive la experiencia Brightspace adicionalmente entonces en la parte inferior me van a aparecer dos botones un botón azul que es para copiar todos los componentes que estén en el curso vive la experiencia Brightspace o yo podría seleccionar particularmente algunos elementos y no todos de los que se encuentran en el curso vive la experiencia para que sean copiados en este caso yo voy a copiar todo el curso completo entonces voy a hacer clic en el botón azul que me va a permitir traer toda la información que está en el curso vive la experiencia Brightspace entonces voy a hacerle clic aquí en el botón azul y de esta manera entonces empieza un proceso en el cual se van a ir copiando cada uno de los elementos que se encuentran en el otro curso hacia el curso que se llama curso sandbox como yo he hecho este proceso varias veces fíjense que me aparecen todas las copias que he realizado a ustedes solamente les aparecerá en su caso seguramente una sola unas un solo registro de la copia y adicionalmente cuando ya la copia se haya completado les va a aparecer un indicador que es este check de fondo verde indicando que ya la copia se realizó de manera exitosa entonces yo puedo copiar otro paquete de otro curso si así lo quiero o puede ir directamente al espacio aprendizaje a revisar que toda la información se haya copiado de manera correcta entonces en este caso ya vemos que el curso sandbox ya cuenta con la información que se ha encontrado en el curso vive la experiencia tiene las imágenes tiene los documentos html tiene los enlaces tiene toda la información que yo tenía en el curso original de esta manera entonces el siguiente paso sería revisar los elementos que fueron copiados de tal manera que ustedes puedan comprobar que es cuenta con toda la información que ustedes requieren que se vea en el curso con las fechas también tienen que tener cuidado que tengan que tengan las fechas adecuadas a veces configuramos unas fechas para el semestre anterior y cuando copiamos esa información se muestra como oculto y los estudiantes no la pueden ver entonces siempre tenemos que revisar fechas y que todo el material se haya copiado de manera correcta